Felicitar a la Policía Nacional por la apertura de esta oficina, una oficina de atención inmediata a los casos de violencia de género que nos parece muy positiva en el actual estado en que se vive en Honduras las mujeres. La violencia de género, la alta tasa de femicidios que se dan en nuestro país sin duda alguna demandan de acciones concretas, contundentes a favor de esos casos que en su mayoría de los casos, en la mayoría de ellos no son judicializados, no son investigados y por ende corren el riesgo o quedan en la impunidad. Para nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también que acompañamos a las mujeres en su lucha continua, para nosotros es muy grato conocer que la Policía Nacional está dando este paso. Es un signo de sensibilización en el tema, pero también de que hay una voluntad de atacar este flagelo de manera oportuna. Mencionábamos que es un problema que ya ha venido dando, siempre es cultural, obviamente la población por lo general tiene algún cierto temor y en algunos otros casos cuando el problema no le afecta de manera directa, obviamente no se involucra. Es entendible, nosotros por eso tratamos de llegar también a la población con algunos programas a través incluso de la policía comunitaria y también el estado ha puesto a disposición de la población algunas alternativas como son las líneas de emergencia. El 911 es precisamente para este tipo de situaciones, para llamadas de emergencia, no para denuncias porque la denuncia es en sede administrativa, la línea 114 también como mencionábamos, la 142 que es para situaciones específicas de extorsión, así que hay alternativas. La policía, pues esta mañana ha también inaugurado, ha aperturado la unidad de respuesta inmediata ante la violencia de género. Esto indica y demuestra que existe voluntad política para atender a las mujeres en momentos de crisis.